Vanguardia Animal Centro Médico Veterinario Somos un centro médico veterinario que presta servicios en las áreas de clínica en pequeños animales y servicios para mascotas Ofrecemos consulta médico veterinaria, cirugía general y especializada, ecografías, laboratorio, servicio radiología, hospitalización, peluquería, servicio hotel canino y felino Servicio de calidad al alcance de todos, cariño y eficiencia para su mascota Gracias por ver el video